...generacional y ahora por la ausencia de Padura, vuelvo a ser el que tiene más canas, pero pues vamos adelante con ello. Qué simpático lo que ha pasado, ¿no? Bien pensado, es como todo, toda esta confusión termina generando un buen rollo. Para hablar un poco de este cruce de migratorio o de este desplazamiento, debo decir que yo tengo doble nacionalidad, soy venezolano brasileño y aunque mi portugués es fatal, hablo muy mal el portugués, hablo un portuñol salvaje, me hago entender para ir a la panadería o para tener una conversación de bar, pero no puedo ir mucho más allá. En algún momento viví unos meses en Sao Paulo, pero he vivido fuera de Venezuela siempre como brasileño por un tema meramente administrativo, que el pasaporte brasileño me brinda un poco más de facilidades que el pasaporte venezolano. Y en algún punto comencé a interesarme por esto cuando salí por primera vez de Venezuela. Debo decir que mis relatos no tienen nada que ver con esto, pero creo que viene a cuento. Es decir, los dos libros de relatos que están allá afuera son libros sumamente venezolanos. Esto yo, por supuesto, tampoco lo sabía hasta que salí y alguien lo leyó de afuera y me decía se siente mucho tu país allí o eres claramente un escritor caribeño. O los venezolanos que lo leían me decían, yo publiqué Gancho al Hígado en el año 2018 y vivía afuera desde el año 2014-2015 y me decían, me siento, siento mucha nostalgia después de haberte leído porque claramente ahí está lo que has dejado atrás. Y yo decía, en realidad es como lo que tengo al frente y lo que sigo teniendo. Y llegando a Colombia me puse a investigar por primera vez de dónde venían mis bisabuelos. Y hay una mezcla maravillosa. Tengo antepasados de Portugal, de Líbano, de Alemania, por supuesto de Brasil también. Y esto me hizo pensar en que vengo de un país que siempre ha recibido a los migrantes. En el siglo XX históricamente recibió oleadas migratorias de España, de Portugal, de Italia, del Líbano también, de Siria también, de Ecuador también, de Argentina, de Chile con los procesos dictatoriales que hubo en los años 70. Y que yo en el colegio o en la universidad y los venezolanos que estén aquí darán fe de ello, siempre tenía un amigo que era hijo de español o hijo de italiano, hijo de portugués o hijo de chileno. O sea, para nosotros era como lo más normal. Y en Colombia no es así. Colombia, donde viví cinco años, y es un país al que quiero muchísimo, tanto a Colombia como a su gente, a los colombianos. Les tengo un agradecimiento profundo. Colombia no, a pesar de ser el país que estaba al lado y que es el país que ahora recibe a los venezolanos, aunque no vamos a entrar en este terreno de migraciones por temas políticos. Era un país que no estaba acostumbrado a las migraciones. Y allí comencé a escribir y comencé a establecer otro tipo de relación con mis personajes o con lo que estaba comenzando a escribir, que no vale la pena traer a cuento porque no se puede leer todavía. Hay una discusión, yo creo, una pregunta constante a los escritores que viven fuera de su país de origen, que a mí me llama mucho la atención. Cuando escribes y hablas de tu país de origen viviendo fuera, esta especie como de duda de por qué sigues escribiendo de allí y ya no vives allí. ¿Cuándo vas a empezar a escribir del lugar en el que ahora estás o sobre el lugar en el que ahora estás? Y todas las implicaciones de juicio que vienen a raíz de esto. El autor que se va a un país extranjero y escribe sobre ese país extranjero y entonces en su país de origen ya no es bien visto. En México hay un término para esto que es malinchista. Es un término muy jodido. El malinchista es el que se ve seducido por lo extranjero. Hace referencia evidentemente a la malinche, aquella traductora, vamos a dejarlo allí para no complicarnos la existencia. Pero a veces me parece que es más común que cuando uno está fuera termina escribiendo sobre el origen. Ha sido así en sus casos. Yo creo que la distancia, tanto geográfica como temporal o sentimental, tiene una perspectiva diferente para hablar de las cosas. A mí en lo personal me gusta tomar la distancia siempre de lo que quiero escribir. Les pongo un ejemplo. En Bolivia hubo una revuelta popular en 2003. Ya había 20 años y hasta ahorita no creo que haya una sola novela en Bolivia sobre ese tema. Y creo que no es una cuestión de irresponsabilidad histórica, sino porque creo que los autores son medianamente responsables y entienden que tienen que procesar el momento histórico. Yo desconfío mucho de las escrituras inmediatas, ¿saben? Y eso lo aplico también a la cuestión geográfica. Ahora, cuando tengo que hablar de Bolivia, lo hago pues porque he nacido ahí. Y porque creo que para poder hablar de un país o poder tener personajes, no sé, brasileños en mi caso, o qué sé yo, estadounidenses como autores bolivianos que viven en Estados Unidos, hay que haber como que sentido de otra forma el lugar, ¿no? Yo pienso que hay que pagar como un derecho de piso. Yo siento que tuve el derecho de piso de hablar del Brasil cuando me asaltaron. Porque yo me acuerdo que yo llegué a Río, ¿no? La pasaba muy bien, es una ciudad muy hermosa, Río de Janeiro, con gente muy bella, todo eso. Y la pasaba muy bien, pero me sentía como un impostor y andaba como que con miedo por las calles. Hasta que un día estaba ahí por el Atejo Chiflamengo, que es como un parque súper lindo ahí cerca del mar y estaba con mi amigo así, un brasileño, nos asaltaron, ¿no? Luego las dos semanas nos roban en el bus de nuevo. Y eso me hizo como que poner en perspectiva todo, porque en Bolivia, en La Paz, nunca me han apuntado con un arma en mis 34 años de vida, jamás, nunca he visto un arma, a lo mucho una navaja. Entonces, no digo que el asalto configura un país, pero creo que esas experiencias ayudan a cambiar lo que uno piensa de su ciudad, ¿no? De su tierra natal. Y ahorita ya llegó nuestro querido Leonardo Padura, así que vamos a seguir con él, ¿no? Bueno, vamos a darle un aplauso a Leonardo, que llegó. Bueno, miles, miles de disculpas, miles, miles de disculpas, fue una confusión mía, pero imagínense, hace dos horas yo estaba en una camilla haciéndome un bloqueo de espalda con una... No la miré, yo no la miré, Lucía, mi mujer, sí la vio, todo ese tamaño, me han metido por la espalda. Y de contra, 20 minutos esperando un taxi, el taxi me lleva donde no era. Bueno, en fin, muchas gracias a todos ustedes por su presencia y por la paciencia. Gracias. Me pedían que presentara a Leonardo Padura, yo no creo que haga falta presentar a Leonardo Padura, pero vamos a decir que es un escritor cubano, de una trayectoria larga, impecable, novelista, periodista también, entrevistador y que se ha perdido en un taxi, en un país, en una ciudad que no conoce. Yo tenía varias preguntas, Leonardo, la idea era originalmente, y lo sigue siendo que entre Gabriel y yo entrevistemos a Leonardo, le hacemos preguntas y a partir de allí se establece un diálogo. Ayer nos vimos brevemente, Gabriel y yo, y cruzamos aquí algunas ideas. Van a sobrar muchas preguntas, yo creo que saltemos a las más interesantes y dejemos las obvias para ver si da tiempo. ¿Arranco yo, Gabriel? Sí. Yo te voy a hacer la siguiente pregunta, porque nos pedían que habláramos, Leonardo, de cruces generacionales, ¿no? Y en tu novela más reciente, Mario Conde, que es tu protagonista, tu gran protagonista de los muchos que has tenido, tiene 62 años. Y tú has dicho en una entrevista reciente que ustedes comenzaron juntos, Mario Conde y tú, cuando él, tu personaje, tenía 35. Entonces yo creo que a partir de ahí se puede establecer un cruce generacional interesante, ¿no? ¿Qué podría enseñarle o qué podría decirle el Mario Conde actual, aquel Mario Conde de los inicios, que, bueno, que ha pasado casi 30 años y por supuesto no podía ver ni prever todo lo que ha corrido en La Habana, en Cuba y en el mundo? Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que Mario Conde es un año más viejo que yo. Lo que pasa es que como él ha bebido tanto, ha fumado tanto, ha comido tan poco, parece más viejo, pero somos contemporáneos. Mira, cuando yo creo este personaje es en el año 1990, escribo Pasado Perfecto, y no sé por qué lo puse que había nacido en el año 54 y no en el 55, es decir, ese año de diferencia con respecto a mí. Y, bueno, era el personaje para una novela, el personaje para una novela, Pasado Perfecto. Después, que se publique esa novela y que yo doy a leer algunos ejemplares, bueno, me doy cuenta de que el personaje sigue vivo y tomo la aventurera decisión de escribir tres novelas más, hacer una tetralogía, sin saber de qué iba a escribir. Pero las escribí y todas las ubiqué en el año 1989. ¿Por qué el año 89? Por muchas razones. Primero, porque decidí que las cuatro estaciones del año eran un buen momento para dar una mirada a ese momento. Después, porque ya cuando yo empiezo a escribir la segunda novela, finales del año 91, principios del 92, me doy cuenta de que el año 89 era un año que estaba cargado de significados históricos muy importante. Es el momento en que cae el muro de Berlín. Se producen en Cuba dos causas judiciales contra miembros del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas por narcotráfico y no sé cuántas cosísimas más. Esto, y hay cuatro fusilados incluso. Al año siguiente empieza ya todo la decadencia de la Unión Soviética y con esa decadencia de la Unión Soviética empieza la crisis en Cuba. Al año 91 desaparece la Unión Soviética. Ya desde el año 90 esa crisis empieza a sentirse en Cuba. Lo primero que dejó de llegar de la Unión Soviética fue papel. Fue la primera crisis que hubo en Cuba. Después llegaron todas las demás, no sé cuántas. Y por eso decido mantener el año 89. Pero además por una cuestión de lógica. El problema es que cuando ya yo escribo la tercera, Máscara, y la cuarta, Paisaje de Otoño, era casi imposible ubicar un argumento de una novela en la que el personaje de Conde se tuviera que mover por una vana en la que la gente no se podía mover si no era en bicicleta. Si tenía que llamar por teléfono, los teléfonos no funcionaban. Si tenía que fumar cigarros, no había cigarros. No había cigarrillos, ¿no? No había. Entonces era una distopía lo que hubiera tenido que escribir. Y por eso la mantuve en el año 81. De ahí para acá, cuando Mario Conde ha ido avanzando en el tiempo, paralelamente conmigo, a Dios Hemingway, la neblina del ayer, en fin, y hasta llegar en personas decentes, 2016, 62 años. Es decir que ahora Mario Conde, este próximo 9 de octubre, cumpliría 69, y ya esto se me está poniendo viejo y eso va a ser un problema para resolver determinadas cosas. ¿Qué ha pasado? Han pasado tantas cosas, tantas cosas, en estos 30 años que es muy difícil. Me has hecho una pregunta que... Yo creo que ha pasado en el mundo, en el mundo ha pasado algo que es muy, muy, muy importante, y es que no solamente del siglo XX al siglo XXI cambiamos de siglo, es que hemos cambiado de era histórica. Vivíamos en la era analógica, postindustrial, y estamos viviendo en la era cibernética, digital, que ha cambiado muchísimos paradigmas, tantos paradigmas de la información, de la comunicación, de las relaciones entre las personas, de la política, de los negocios, de esto mismo, de la circulación, de la literatura, de la cultura, y eso es un fenómeno universal. Que en determinados países ese fenómeno se haya producido de una manera escalonada y un poco más lógica, y países como Cuba lo hayan hecho a tropezones mal esto tarde, no importa, el efecto creo que es el mismo. Se han producido grandes cambios políticos, estamos viviendo ahora mismo una guerra de poderes entre China, Rusia y los Estados Unidos, que no nos imaginábamos en aquel momento en que parecía que la ideología vencedora absoluta era el neoliberalismo, y que no iba a tener competidores por largo tiempo, y bueno, ya han aparecido estas otras formas, a veces bastante macabras, de presentarse incluso alguna de ellas bajo el nombre de socialismo. Entonces, todo ese proceso en Cuba ha tenido reflejos, por supuesto, por supuesto ha tenido reflejos, y esos reflejos han condicionado la vida de la segunda mitad de la vida de mi generación, y la vida de la generación de los que serían los hijos de mi generación, que son gente que tienen ahora 30 años. Mi generación es una generación que es una generación en lo esencial frustrada, porque es una generación que acudió masivamente a la universidad, se preparó, se dispuso, tuvo oportunidades, y esas oportunidades al final se desvanecieron, y ahora mismo yo estoy preparando una historia, que es la novela que quiero escribir, y lo único que voy a decir de esa historia es eso, porque es lo único que tengo claro, y es una persona de mi edad que se jubila en Cuba y cuando llega a su casa ve que la opción que tiene es morirse de hambre, porque con la jubilación que tiene después de 40 años de trabajo, solamente puede morirse de hambre. La generación de los hijos, pues se ha marchado de Cuba. También muchos, menos que nosotros, pero muchos universitarios, bien preparados, técnicos, médicos, cibernéticos, matemáticos, en fin, se van de Cuba. Imagínense que el año pasado hicieron el viaje Cuba-Nicaragua-Nicaragua-Ruta de los Coyotes-Frontera de México, un cuarto de millón de cubanos, un cuarto de millón de cubanos, solamente por esa vía. Entonces han pasado tantas cosas, y creo que en esta última novela, Personas Decentes, doy un poco esa sensación de que cuando parece que vamos a llegar, al final no llegamos, y se van alejando esos horizontes posibles de realización. Y lo he tratado de reflejar a través del personaje de Mario Conde, a través de personajes de mi generación. La novela anterior, Como polvo en el viento, es una novela que tiene que ver mucho con este desgarramiento, esta diáspora de mi generación y de los hijos de mi generación. Hay un momento en que uno de los personajes, un muchacho que está estudiando en la universidad, viven en Cuba, él y su madre y su hermano, y baja de su habitación, y la madre está preparando el desayuno, y él no va vestido para ir a la universidad. Y ella le pregunta, ¿qué pasa? ¿No tienes clase hoy? Y él le dice, no, es que no voy a ir más a la universidad. Dice, pero, ¿que no vas a ir hoy a la universidad? No, que no voy más a la universidad. No quiero graduarme, porque si me graduo no me dejan salir de Cuba. Yo lo que quiero es irme de Cuba, porque lo que sí no quiero es que cuando tenga tu edad, ser como tú. Bueno, Leonardo, primero para mí es un gran honor estar aquí con vos. He leído bastantes de tus obras. Me acuerdo que un día te he visto en Río de Janeiro, en el 2017, y estabas hablando a la Biblioteca Nacional, y para mí es una gran alegría que de aquel momento acá haya pasado tanto, pues si nos encontramos acá. Yo tengo una pregunta que va más o menos en consonancia a lo que hablas. A Mario Conde le gustan los libros, también se decepciona de ellos. Está el Yoy, su compañero con pinche. Y como mencionabas, ellos se acompañan, o Mario Conde avanza en el tiempo, envejece, y con él los tiempos, los años, la época, Cuba, Latinoamérica. En ese sentido, te quería preguntar, ¿cómo tú, a la par de Conde también, obviamente, te vinculas con estos cambios en el mundo del libro? Y no solamente me refiero a lo digital, necesariamente, sino a otros fenómenos, como el acceso a los libros. Leía en este libro Personas Decentes, por ejemplo, cuando habla de los Rolling Stones, las formas en las que mucha gente en Cuba, estrategias que tenían para llegar a la música. ¿Tú cómo ves eso, ese acceso a la cultura, al consumo de la música, de la literatura? ¿Cómo lo comparas, tanto en, no sé, hace 30 años como ahora? ¿Qué diferencias ves y qué particularidades tiene la cuestión cubana? Porque en cada país es diferente. Y bueno, creo que esta misma revolución digital que dije ha transformado por completo los canales de distribución de la cultura. Por ejemplo, esto, cuando vemos, hablaba ahorita, tú mencionabas, a Rolling Stone, cuando vemos a Mick Jagger, que ya está, no en la tercera, está en la cuarta edad, sobre un escenario, están haciendo conciertos porque ya no venden discos. el mundo digital acabó con el mercado del disco y eso, de alguna forma, ha cambiado una relación importante entre el consumo y la creación de esos artistas. La gente ahora oye Spotify y no compra discos, en fin, que todo eso ha cambiado muchísimo y en el mundo del libro ocurre otro tanto porque funciona de una manera espectacular la piratería. funciona que es una cosa que funciona mejor que Amazon. Y entonces, nosotros que tuvimos que aplicar muchas estrategias para informarnos, para poder tener acceso a la cultura por dos razones, o por varias razones. Primero, la razón económica de que Cuba no pudo importar, en un primer momento no pudo importar más estos discos, películas de los Estados Unidos y eso creó un vacío y también el acceso a los libros desde los mercados de lengua española más importante en aquella época, México, Argentina, era complicado y se empezaron a desarrollar ya alternativas. Algunas fueron muy afortunadas para nosotros porque no llegaba cine norteamericano, pero de pronto nosotros en los años 60 vimos todo Kurosawa, todo Saura, todo Visconti, todo Fellini, vimos al Polanski, polaco, el cuchillo en el agua y tenemos en nuestra educación sentimental esas imágenes de esas películas, de esas grandes películas de los años 60 y no habíamos visto las norteamericanas. Por ejemplo, yo estuve convencido durante mucho tiempo de que la copia que vimos en Cuba del Padrino que era en blanco y negro, que la película era en blanco y negro, hasta que una vez me dije, que no, que era en colores, yo pensaba que era en blanco y negro. Y con la música un poco nos pasó lo mismo, además con el añadido de que esa música en inglés era un vehículo de penetración ideológica. Entonces, pues, se hacía más difícil pero también tenía ese sabor de lo prohibido de probar la puta prohibida que está jodiendo al mundo desde la época de Adán y Eva. Entonces, eso funciona. En la literatura, bueno, es cierto que había menos acceso pero se publicaban muchos libros en Cuba. La Casa de las Américas fue una institución que nos puso al día en cuanto a una gran cantidad de literatura latinoamericana que circulaba, tal vez, aquí en España tenía más circulación porque de pronto, como todos ustedes saben, en Barcelona se convierte en un gran centro editorial donde vienen todos estos escritores latinoamericanos. Pero estoy casi seguro que el otro país de lengua española donde se publicaban todos esos autores latinoamericanos era Cuba. Esto, no México, no Argentina, era Cuba. Todos. Porque se publicaban los mejores y se publicaban los no mejores. Ya empieza a haber en los años 60, por supuesto, determinadas ausencias que se van agrandando con el paso del tiempo también por cuestiones de carácter político o ideológico. Y eso fue lo que ocurrió en aquellos momentos. Lo que ocurre ahora es que hay una gran crisis económica, esa crisis económica prácticamente no se publica en libros en Cuba, prácticamente ningún artista extranjero de gran nivel visita Cuba, pero la gente tiene acceso, la gente tiene acceso por las vías digitales. y a ver, por ejemplo, esta novela, Personas Decentes, salió al mercado español el 28 de agosto del 2022. El primero de septiembre me escribe un amigo y me dice, ya la novela está en un sitio digital cubano. Ya la habían pirateado, ya estaba pirateada y la gente empezó a bajarla, empezó a distribuírsela, empezó a leerla. Y eso es un mal negocio, por supuesto, porque son libros que no se venden. Pero también el hecho de que los cubanos que tienen un acceso difícil y demorado a mis libros, al menos por esa vía, puedan leer mis novelas, para mí es una satisfacción. Y porque además están haciendo un ejercicio de libertad, de elegir libremente lo que quieren leer y no lo que les dicen o les permiten que puedan leer las editoriales institucionales. Todas las editoriales en Cuba son institucionales. Hay alguna posibilidad que hemos explotado de publicarlo por vías alternativas y de hecho como Polvo en el Viento y personas de Sente han salido ediciones de miles ejemplares por vías alternativas. Eso no alcanza, es una gota en el mar, pero bueno, por lo menos para que exista el libro físico. Pero la mayoría de la gente lo lee por estas copias piratas que circulan. Y bueno, es lo que tenemos y nos adecuamos y la gente lee, la gente lee incluso. Y una de las cosas que más a mí me duele de todo este proceso es que en un país donde se logró formar un público lector, se está perdiendo un público lector por falta de capacidad de satisfacer las necesidades de ese público lector. Y lo que fue un proceso desde 20, 30 años, esto ahora en 10 se puede difuminar, se puede desaparecer y será muy lamentable. Yo te voy a intentar hacer, Leonardo, dos preguntas en una versicuela. Vamos a ver si lo logro. Tú eres un escritor cubano que ha decidido vivir en Cuba, que tomó una decisión personal y política e integral y familiar y etcétera, ya nos contarás tú. Desde ese punto de vista, desde ese punto de partida más que punto de vista, desde ese punto de partida, un escritor cubano que vive en Cuba, un país con muchísimos exiliados, con millones de exiliados, ¿cuáles, si tuvieras que elegir algunos rasgos distintivos, para hablar del legado cultural dentro y fuera de Cuba, porque has tenido la posibilidad también de salir de allí, para hablar de los procesos literarios del Caribe o de América Latina, ¿cuáles serían? ¿Qué rasgos son los que distintivos de la cultura cubana por los cuales yo sigo allí? Y escribiendo como escribes, escribiendo lo que escribes y tal vez, ojalá, leyendo lo que lees si nos puedes también dar algunos referentes. Mira, hay un fenómeno que creo que se lea al derecho o al revés, el resultado es el mismo. El mejor lugar para un escritor es su lugar, porque un escritor es el fruto de una cultura, es el resultado de una manera de hablar, de una manera de entender la vida, de una manera de relacionarse a las personas. Y, bueno, las naciones son diferentes y tienen culturas nacionales diferentes porque estas manifestaciones están adecuadas cada una a la historia, al carácter, a la etnia, a la mezcla, en fin, de cada país. Entonces, mi lugar y el lugar de muchos escritores debía ser, por las condiciones que sean, hay algunos que han salido, algunas condiciones, algunas decisiones de carácter económico, familiar, político, yo he decidido permanecer allí y voy a permanecer allí hasta que me voten, que puede pasar algún día o no. Trataré de que no, porque me gusta estar allí, esto es mi lugar. Cuando yo estoy en Cuba y salgo a la calle y hablo con los amigos, pues inmediatamente entro en un sistema de comunicación, de claves, de sutileza, que no domino fuera de mi territorio y que es, por supuesto, parte de esa cultura. Y el escritor se alimenta de eso. Yo siempre digo, bueno, si yo, por ejemplo, viniera a vivir a España, yo podría seguramente escribir la historia de un cubano que viene a vivir a España. Pero no sé cuál iba a ser la novela siguiente, después de haber escrito la novela de un cubano que viene a vivir a España. Y sin embargo, en Cuba, yo tengo ahí un arsenal de historias que, porque soy muy bruto, nada más que puedo trabajar en una, pero las historias están a montones. Entonces, esa pertenencia cultural, yo, no sé, los que hayan visto el discurso de recensión que hice del premio de la princesa de Asturias, yo decía que yo tengo tres patrias, porque José Martí en un verso precioso dice, dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. Yo digo, a diferencia de Martí, yo tengo tres patrias, Cuba, mi lengua y mi trabajo, porque, porque sí, son las tres cosas que me sostienen, mi trabajo lo hago en Cuba, lo hago en mi lengua y en ese territorio que es el territorio de mi esencia, de mi identidad. Hoy yo conversaba ahí en Casa de América y decía, para que tengan idea de hasta qué punto hay determinadas costumbres y cualidades de los pueblos que pueden llegar a ser de carácter genético, de carácter genético. Y le explicaba a la persona porque ayer había una pelota de béisbol ahí en la Casa de América y alguien la cogió y le dije, ustedes saben que en Cuba a todos los españoles nosotros decimos gallegos y le dije, has cogido esa pelota como un gallego, se ve que no sabes coger una pelota de béisbol y le decía, mira, coges a un niño español o a un niño brasileño y le tiras una pelota de béisbol y la reacción es, no sabes cómo va a recibirla, le tiras una pelota de fútbol y le tiras una pelota y le tiras una pelota de fútbol y le tiras una pelota le tiras a un niño cubano una pelota de fútbol le tiras una pelota de béisbol así ¡ah! o en segunda esto lo aprenden desde que nacen y eso es una una seña de identidad tan profunda que renunciar a ella puede ser tremendamente doloroso. sobre ese asunto de la escritura yo quería preguntarte algo sé que has estado dando acá un taller y también sé que aquí hay escritores publicados como también gente que debe estar queriendo escribir esta es una pregunta súper recurrente en foros en encuentros pero creo que no es innecesaria y ahí me gustaría saber o nos gustaría saber cómo Leonardo Padura trabaja sus textos no sé si podemos hablar de método pero qué hermenéutica qué proceso sigues y sobre todo para vos cuál es el principal obstáculo porque sabemos que las palabras no llueven de por sí sino hay un montón de retos y ahí me gustaría que nos contases además de esa forma de trabajo en la escritura que es un laburo diario qué sé yo cuál es tu principal escollo porque como todo todo escritor todo ser humano encontramos siempre algún problema a la hora de trabajar bueno yo creo que el principal escollo que yo tengo es el mismo que tienen todos los escritores que es el orden de las palabras cómo poner las palabras en el orden que quieran que digan lo que uno quiere decir y lo digan del mejor modo ese es el gran desafío de la literatura los que logran ponerla de la mejor manera son los que mejor escriben pero de todas maneras esta pregunta que tú me has hecho es peligrosa ¿dónde está Marta Nín? Marta eso significa que voy a tener que venir el año que viene a dar el curso de cómo escribir una novela pero para dar porque son 20 escollos ayer los que no sé si habrá alguno de mis estudiantes aquí hay uno por allá sí hicimos dos una clase en la que yo le hago la pregunta la propuesta falsa de decirles cómo se escribe una novela porque lo que hacemos es un recorrido por 20 aspectos de los que uno tiene que tener en consideración si se intenta escribir una novela y bueno creo que todos son importantes y pienso que uno de los más importantes que es muy importante para mí es el para qué para qué voy a escribir una novela no cómo la voy a escribir eso lo puedo descubrir en el trabajo el para qué es previo porque esa intención es como la brújula que te guía después en lo que tú quieres decir incluso por ejemplo si es una novela que tiene investigación histórica si ya tú sabes para qué esa investigación histórica la conduces porque la investigación histórica se hace en un mar de bibliografía imagínense ustedes para escribir los que han leído El hombre que amaba a los perros lo sabrán lo tendrán una idea lo que yo tuve que leer para escribir El hombre que amaba a los perros y lo que dejé de leer que es infinito pero ese para qué me sirvió para poder entrar en ese laberinto de información y otra cosa muy importante por supuesto está la disciplina que es fundamental para el novelista y lo que yo pongo como el punto 20 que es retarte a ti mismo no puedes conformarte con escribir una novela tienes que intentar escribir la mejor novela que eres capaz de escribir en el momento en que la escribes y si no es mejor que sea por falta de talento pero no por falta de esfuerzo yo creo que ese es un principio un principio básico que cualquier escritor debe tener presente la mejor novela que seas capaz de escribir en el momento que la escribas si no es mejor es por falta de talento pero no por falta de esfuerzo eso es fundamental y ese es para qué que nos guía hacia dónde queremos llegar esta pregunta está fabricada o prefabricada entre Gabriel y yo la voy a hacer Gabriel porque nos queda poquito tiempo y queríamos preguntártela a los dos creo que nos quedan máximo 10 minutos o algo así si no estoy mal entonces a mí me dio la impresión ojo Leonardo si me equivoco me corriges porque voy a poner una opinión en ti que no sé si es del todo cierta pero fue la impresión que me dio leyendo la reedición de los rostros de la salsa que salió varios años después en la nueva entrevista que le hacías a Rubén Blades a mí me dio la impresión de que no valorabas muy positivamente el aporte del reggaetón o del género de música urbana a la cultura contemporánea y claro se supone que tenemos que hablar de cruces generacionales y yo creo que el reggaetón hoy en día lo hablaba ayer con Gabriel esto no es mentira es algo que nos vincula a muchos de los países de América Latina para bien o para mal entonces quería que nos dijeras cuál era tu opinión al respecto uno puede negarse a responder uno puede acogerse a la quinta enmienda ¿verdad? mira un país como Cuba un país como Brasil un país como los Estados Unidos hicieron la música que movió al mundo durante el siglo XX son músicas universales son músicas universales hay géneros universales y de una capacidad de penetración a nivel universal hoy yo estaba en Tusques y estábamos hablando lo del premio Princesa de Asturias de Murakami yo les ponía un mambo dedicado a Murakami por una orquesta cubana el Murakami Mambo pueden búsquenlo el Murakami Mambo en Nueva York la versión de Nueva York es genial un país que ha dado el son el danzón el bolero el chachachá el mambo la salsa yo creo que el reggaetón es un empobrecimiento es un empobrecimiento desde el punto de vista lírico y desde el punto de vista rítmico por supuesto que los gustos de las generaciones sean diferentes estoy completamente de acuerdo con eso a mis padres le parecía un disparate que yo quisiera oír a los Beatles o a Creed the Creed World de River porque en el negocio que tenía mi padre en la vitrola el número más escuchado el cantante más escuchado los dos cantantes más escuchados eran Pedrito Rico con la perrita pequinesa y Lucho Gatica esto y de pronto que lleguen unos muchachos peludos de Liverpool que salieron de una caverna además y se conviertan en un fenómeno mundial cuesta trabajo de una generación a otra entender ese tránsito y tal vez pase lo mismo no me gusta prejuiciarme no me gusta prejuiciarme porque lo más terrible de todo esto es que la vejez inevitablemente nos hace conservadores porque nos aferramos a las cosas que nos gustan que hemos probado que hemos sentido y es muy difícil establecer esa distancia a veces yo pongo a Conde a que haga ese ejercicio de poner la distancia y ser comprensivo a mí mismo me cuesta más trabajo que a Conde entonces pero es lo que es lo que se oye ahora en muchos países de Latinoamérica tiene gran éxito un día se me ocurrió la terrible idea yo no sabía quién era Bad Bunny y puse en Google para saber quién era Bad Bunny y a cada rato me salía una noticia de Bad Bunny y decía me cago en diez carajos qué cosas para qué yo habré puesto el dichoso Bad Bunny aquí entonces bueno es lo que hay es lo que hay y y lo más increíble es que parecía que era efímero y va durando ya su tiempecito va durando su tiempecito de todas maneras de todas maneras de todas maneras tú pones y voy a decir un clásico voy a decir un clásico tú pones ahora aquí un reggaetón y acá en una un reproductor y acá ponemos el Pedro Navaja de Rubén Blades y seguramente escuchar el Pedro Navaja de Rubén Blades es una experiencia superior a la de el mejor de los reggaetones que se puede hacer y que me perdonen los reggaetoneros del mundo bueno yo no sé si estamos a tiempo de Gabriel te toca hacer una pregunta entonces si nos da tiempo bueno ya que nos dijo que no le hubiese el reggaetón no le voy a preguntar más sobre eso tenía alguna pregunta sobre el estilo pero Leonardo mira en este libro Personas Decentes hay un trecho que me llamó mucho la atención que dice en la página 19 lo terrible es que ahora vienen los Rolling Stones y sabes qué pues que a estas alturas ya no importa ahí da más o menos a pensar de que Paconde llegó como en el momento incorrecto y es algo que salvando las distancias que también a mí me afecta mucho porque yo me acuerdo que en Bolivia cuando era changuito no adolescente a mí no me gustaba el reggaetón me gustaba así el rock alternativo esas vainas y el reggaetón ya me llegó muy tarde cuando ya tenía 29 30 y decía ya para qué como que cosas que llegaban que no le me llegaron cuando debían haberme llegado y yo te pregunto Leonardo en esta cuestión cubana la cuestión de la insularidad generacional ¿qué crees que en cuestiones culturales de consumos que se yo como literatura cine quizás te han llegado sí pero no era el momento que tú hubieses querido que te llegasen y eso ha ocurrido con muchas manifestaciones estaba lo del cine que vimos El Padrino dos años después de estrenada en blanco y negro y pensaba que era que era en blanco y negro mucha de esta música pop y rock nos llegaba de manera muy desorganizada y hay determinados intérpretes y momentos de esa música de los que no tuvimos un pleno conocimiento y pasó incluso con la salsa pasó incluso con la salsa ¿por qué? porque la salsa una serie de músicos cubanos con el apoyo de las instituciones cubanas hicieron la gran campaña de que la salsa era música cubana hecha de otra forma y que era un robo del arsenal musical cubano y había parte de razón pero había una parte de injusticia porque realmente la salsa es un movimiento musical que es el primero que abarca todo el Caribe hispano un Caribe que no es solamente insular y es un Caribe que además tampoco es geográfico el Caribe de la salsa tiene como ciudad más septentrional Nueva York y como ciudad más meridional Cali-Colombia es decir nada que ver con un concepto ortodoxo geográfico cultural del Caribe y nos llegó tarde por ese por ese motivo y durante todos los años 70 se estaban haciendo los grandes conciertos de Fania en el Chile ese concierto del año 71 famoso en fin y nos llegó nos llegó tarde y así hay otras muchas cosas hay un problema un problema grave del cual afortunadamente yo no sufro hace 7 o 8 años yo leí una una entrevista que le habían hecho a Paul Oster el novelista norteamericano en la que el periodista le preguntaba a Paul Oster de las tres cosas de las que más me gusta hablar a mí le preguntaba de béisbol de cine y de literatura y yo escribí una crónica diciendo quien pudiera ser Paul Oster yo quisiera ser Paul Oster para que los periodistas me preguntaran de esto pero siempre me preguntan de política y tengo que responder de política porque tengo una responsabilidad civil esto en mi sociedad y tengo que responder esas preguntas pero a mí me gustaría que me hicieran esas preguntas y publiqué ese artículo bueno muchísimas personas como decimos en Cuba leídas y escribidas me preguntaron quien era Paul Oster porque en Cuba nunca ha circulado un libro de Paul Oster pero tampoco ha circulado nunca un libro de Kundera no ha circulado un libro de Murakami por las vías normales por las vías normales la gente algunos tienen acceso por estas vías alternativas pero en ese mar de posibilidades sin una orientación de una crítica de un mercado de un gusto más o menos conducido pues a la gente le cuesta mucho trabajo poder esto decidir que libro que libro va a leer por supuesto todo el mundo termina leyéndose el código da Vinci de Dan Brown y si esto es que es inevitable porque es una invasión eso está por todas partes y funciona de esa manera y además tiene la habilidad de ser un producto adictivo y ese llegar tarde pues yo creo por ejemplo que ha afectado a una parte de la literatura cubana la percepción que tienen de lo que está ocurriendo de cómo está ocurriendo de cómo funciona el mercado que son realidades a las cuales no podemos vivir de espalda en este mundo esto post analógico post industrial post post moderno este mundo digital en el que estas cosas funcionan más o menos de manera similar en casi todas las partes del mundo bueno me dicen que tenemos que terminar vamos a darle un aplauso a Leonardo bueno muchas gracias en mi atropellada llegada no hice algo que bueno por supuesto quiero hacer ahora primero agradecerles a mis colegas que estén conmigo aquí y que hayan aguantado el telón mientras yo y sobre todo agradecer a Casa de América al festival Kilómetro América haberme dado la posibilidad de estar aquí en estos días y de estar esta tarde con ustedes muchas gracias a todos gracias muy bien antes de despedirnos les recordamos que hoy en un ratito tenemos el chucuchucu como dijo ayer Cristina es decir la fiesta del kilómetro Cristina le va a decir donde es porque yo no me acuerdo pero es por el Poblenou no será el mismo taxista en el metro mejor los esperamos ahí es una fiesta abierta para todo el público hay un cover de entrada de 7 euros habrá música y ahí podrán hacer todas las preguntas a todos los autores que quieran